Hace 20 años que Larga Llego no se presentaba en los Andes, por eso su reencuentro con esta ciudad fue emotivo y aplaudido por el público, que se congregó primero en las afueras de la Iglesia Santa Rosa y luego en las afueras del Centro Cultural a disfrutar del colorido espectáculo ofrecido por esta agrupación que promueve las tradiciones, la danza y la cultura de Galicia. Para el presidente del Centro Español de los Andes, Claudio Ramírez de Arellano, la visita es valorada, sobre todo porque permite resaltar la cultura gallega y porque estrecha lazos entre la comunidad hispana de los Andes con los habitantes de esta comuna. Esta visita que estamos presenciando acá en la Plaza de Armas es el grupo que se llama Larga Llego de Santiago y ellos nos están aquí deleitando con su música y sus bailes, haciendo una pequeña muestra de una presentación que será más tarde, a las 18 horas. Se trata de una agrupación cultural que data del año 1915, representando las tradiciones y costumbres de Galicia, pero sobre todo de la hispanidad. Según explicó su secretario Francisco Bustos Palominos, Larga Llego es un grupo folclórico que combina las gaitas con el canto y el baile, así como con la parte coral. Para ellos, ha sido muy positivo visitar los Andes, ya que no venían hace 20 años, y más aún considerando las dificultades económicas que la agrupación enfrenta para mantenerse en el tiempo. Las personas que sustentaban los centros han ido falleciendo, entonces ese tipo de mecenas ya no existe, y todo ahora tiene su costo, entonces eso hay que conciliar los intereses de los centros con las colectividades y se pueden ir haciendo cosas. El público disfrutó las presentaciones de Larga Llego, destacando la importancia de que se realicen este tipo de actividades en la comuna. Y se ve muy linda toda la gente. Muy bonito, único en los Andes. Maravilloso, muy importante para nosotros como andinos que tengamos algo así, nos acostumbramos a ver estas cosas maravillosas, así que muy bonito, muy linda. La misa también estuvo muy bonita. Corporación Larga Llego Chile se dedica esencialmente a reunir a emigrantes e hijos y nietos de emigrantes gallegos residentes en Chile para realizar diversas actividades de índole social y cultural, gracias al apoyo de sus socios y de la Junta de Galicia, han desempeñado diversas tareas de integración en la sociedad y difusión de actividades con la comunidad local, entregando espacios para compartir y disfrutar en un ambiente familiar y acogedor.